Como dije anteriormente, se pronunció ante el país. Esa noticia o esas declaraciones del presidente Chávez dieron la vuelta al mundo. Todo el mundo se enteró de la situación que se iba a presentar con respecto a la operación y los posibles escenarios producto de la misma. De modo tal que nunca se le ha mentido al país. Nunca se le mintió al país cuando después de la operación yo estuve presente allí en La Habana junto a las hijas del presidente de la república, María Rosa, junto a los comandantes Fidel y Raúl, los camaradas y amigos Rafael Ramírez, Diosdado Cabello, Cilia Flores. Allí estuvimos y pasamos momentos difíciles cuando nos enteramos del derrame que en la operación sufrió el presidente de la república. Todo eso se le informó a través de los medios de comunicación, los voceros oficiales, al pueblo venezolano y al mundo entero. Se informó luego de la afección respiratoria que sufrió el presidente de la república. Se anunció de, y lo veíamos con, lo tomamos con mucha alegría, las recuperaciones del presidente, pero también se informó cuando tuvo recaídas el presidente de la república. Y lamentablemente el 5 de marzo a las 4 y 25 minutos de la tarde, hoy hace una semana, recibimos la noticia del fallecimiento del presidente de la república y también se le informó al pueblo venezolano y al mundo entero. De modo tal que nunca se le ha mentido al pueblo venezolano. Que a Chávez lo tenían secuestrado, falso. Yo fui varias veces a La Habana, mi madre, mi padre, mis hermanos, sus hijas. Estuvimos con él en esos dos meses y medio aproximadamente que estuvo allí en La Habana, batallando, luchando por su vida. Eso por un lado. Por otro lado, este señor de manera irresponsable, baja, inmoral, poco humana, decía en esa rueda de prensa que... ¿Quién sabe cuándo murió Chávez? Una falta de respeto a la memoria del presidente Chávez. Una falta de respeto a la dignidad de la familia Chávez. Puesto que insinúa este señor que mi madre, que mi padre, que las hijas del presidente de la república, que nosotros, sus hermanos, nos prestamos a un hecho de ese tipo. No. Igualmente, repito, en ese sentido, se dijo la verdad. El día 5 de marzo a las 4 y 25 de la tarde, falleció el presidente de la república. Murió físicamente porque el presidente de la república sigue vivo. Sigue vivo en la mente, en el corazón y en el alma de la gran mayoría del pueblo venezolano. Así como el señor Radovsky seguramente celebró el fallecimiento del presidente Chávez. Así como algunos de sus seguidores, como se ha visto a través de algunos medios de comunicación, en el país y fuera del país celebraron la muerte física del presidente Chávez. Pues nosotros, lejos de celebrar, pues desde luego, tomamos la noticia con mucho dolor. Y eso lo refleja ese pueblo que está en la calle. Hace unas semanas murió el presidente y todavía está ese pueblo en la calle, queriendo venirle a dar el último adiós al presidente de la república. Pero, repito, lo siguen llevando en la mente, en el alma y en el corazón. Como dice el eslogan que anda de boca en boca en la gran mayoría del pueblo venezolano y sobre todo en la masa humilde del pueblo venezolano, por los cuales Chávez entregó su vida. Chávez vive la lucha.